Cuatro rutas de servicio público de transporte de la Comuna 13 de Medellín volvieron a parar sus actividades. Aseguran que les están cobrando una vacuna de hasta 500 mil pesos semanales, adicionales a los 170 mil que ya debían pagar para mantener la operación. Este es el panorama de los parqueaderos de la Comuna 13. Los conductores cesaron actividades porque aseguran ahora son dos las vacunas que les estarían cobrando por dejarlos trabajar. Ellos deben improvisar cómo llegar a su destino. Hace rato estoy acá y nada, no me he podido ir. Ha sido difícil porque uno, convencido de que hay transporte, sale a esperar las rutas, pero ya se bloquea uno para hacer todas las actividades que uno debe realizar. No, pues coger taxi y movilizarme en otros vehículos. Y ha salido mucho más costoso, ¿en cuánto se le ha incrementado? Pues como dos mil pesos más. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad aseguraron que no hay denuncias formales y que no les ha sido posible reunirse con los propietarios de los vehículos. Sin embargo, mantienen el acompañamiento en la zona.